Escucho la voz de Elune. Los jardines del condado del dragón son radiantes. Y aún así, están construidos sobre una mentira. Activad el Santuario del Sol y el de la Luz, y la magia que aprisiona a mi caballero dragón se debilitará. Os cederé su poder. Quemad a nuestros enemigos y arrasad sus fortificaciones. Recordadle a este mundo su verdadera herencia. El dragón renacerá. Controlar su poder. Os sucumbid ante él. La elección es vuestra. Adelante. ¡Siente la ira de la diosa! Los santuarios despiertan. Controladlos y liberad al caballero dragón. ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¡Rápido, activad los santuarios y el poder del dragón será vuestro. ¡Torilizar Cerenal! ¡Por el UNE! ¡Por el UNE! ¡Por el UNE! Elige un talento. Elige un talento. ¡Qué bien se os da, Mota! ¡Qué bien se os da, Mota! Elige un talento. Elige... ¡Utiliz la vida! ¡Utiliz la vida! ¡No se mirará a nadie! ¡No se mirará a nadie! ¡No se mirará a nadie! ¡Vuela! ¡Sus heridas son profundas! ¡Ardea una fuente de suerte! ¡Primos! ¡No se mirará a nadie! ¡Siente la ira de la diosa! ¡Que así sea! ¡Adelante! ¡Que así sea! ¡Como desee la diosa! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Elige mi talento! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós despertarán los santuarios! ¡Siente la ira de la diosa! ¡Siente la ira de la diosa! ¡Siente la ira de la diosa! Como desee la diosa. Activa de los santuarios. Tomad el poder del Caballero Dragón. Ahora mismo. ¡Démonos prisa! Elige un talento. Deberías ir a una fuente de esa nación ya. Que así sea. Deberías ir a la vida. Deberías ir a la vida. ¡Démonos prisa! ¡Glorio! ¡Glorio! ¡No podemos ir a los cimientos! ¡Buen trabajo! ¡Rápido! ¡Fuerte destruido! ¡Fuerte destruido! ¡A gobernar! Enemigo asesinado Que la diosa te lleve Elige un talento Como desee ¡Sendid! ¡La cólera de la diosa! ¡Ha llegado tu hora! ¡Gracias! Te ha asesinado. Los santuarios vuelven a despertar. ¿Quién controlará el poder del Caballero Dragón? ¡Rápido, al campo de batalla! ¡Héroes, el dragón, espera! ¡Liberadlo y destruid a vuestro enemigo! ¡Fuerte perdido! ¡Fuerte! ¡Bajo la liberación! ¡Fuerte! ¡Fuerte, héroes, mentiras! ¡Acaxen! ¡Hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Dio, macho! ¡Asusinato de nuevo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Adelante! ¡Enerico asesinado! ¡Excelente! Fortaleza destruida Ahora En el nombre de Lune Inmediatamente Nuestro enemigo Caerá Nuestro enemigo Nuestro enemigo Disfrutad de vuestro triunfo Disfrutad de vuestro triunfo Disfrutad de vuestro triunfo